Hace muy poco tiempo hice un vídeo sobre los problemas que existen para compatibilizar el animalismo y el ecologismo, en un sentido filosófico. Uno de los puntos que traté es que la mayor parte de los animalistas son antiespecistas. Y poco tiempo después, una persona me pasó un vídeo de un youtuber que hablaba sobre el tema del antiespecismo. ¿No? Aparentemente parecían sólidos los argumentos que estaba dando, pero yo vengo a confrontar aquí de nuevo, de forma un poquito más breve que en el vídeo anterior, por qué es imposible ser antiespecista. Este youtuber decía que si tuvieras la ocasión de elegir entre quién vive, si un criminal en serie o tu perro, a quién salvarías antes. Entonces, esta dicotomía parecía tramposa porque evidentemente para quitarle la vida a un criminal en serie no hace falta pues darse esa dicotomía de confrontarla con la vida de un animal. Es decir, mucha gente consideraría que un criminal en serie sin necesidad de esa dicotomía tramposa no merece seguir viviendo. De forma que ese argumento estaba totalmente incapacitado, aunque claro, como youtuber no tienes la capacidad de responder y sobre todo esta clase de youtubers con unos seguidores no demasiado informados pues no tienen esas herramientas para responder. Pero es que, personalmente, si alguien puede llegar a decir que salvaría antes la vida de su perro que, por ejemplo, de alguna persona que no sepa su naturaleza, no sepa si es un criminal en serie o una buena persona, es decir, en esa incertidumbre, tiene un problema. Tiene un problema muy grande, ¿no? Yo creo que muy poca gente sería capaz de hacer esto realmente, ¿no? De, imaginad, ¿no? Una dicotomía de nuevo tramposa en la cual una persona elegida al azar pero que tú puedes ver se confronta con la vida de tu perro y tienes que elegir. Si en ese caso, aún sin saber si esa persona es buena o mala, con la presuposición que espero que vivamos en esta, con este prejuicio, ¿no? De que la mayor parte de las personas son buenas porque si no, vaya vida más dura tienes que estar llevando si crees que la mayor parte de las personas son malas, ¿no? No te lo recomiendo, no te lo recomiendo, no te recomiendo que vivas en esa concepción de la sociedad porque vas a sufrir mucho. Tienes que ir con cuidado, evidentemente, pero no con ese tipo de prejuicios, ¿no? Bueno, en esa dicotomía en la que tú piensas que esa persona puede ser buena, presumes que puede ser buena, si tú salvases antes la vida de tu perro tienes un problema muy grave, te lo tengo que decir, ¿no? Pero al margen de eso, al margen de resolver esta dicotomía tramposa, que como ya os digo, me pasaron en un vídeo hace poco tiempo, el antiespecismo es imposible. Primero, porque el ser humano ha tomado tal control mediante sus actividades de forma tanto consciente como inconsciente, combinadas ambas, de los ecosistemas terrestres, del sistema Tierra, que cualquier cosa que haga el ser humano repercute sobre los ecosistemas y las especies que habitan en él. De forma que la única cosa que puede hacer el ser humano como gestor de facto del sistema Tierra, el ser humano es gestor en cierto grado de los ecosistemas, porque las actividades humanas han producido alteraciones, están intrincadas, han coevolucionado con los ecosistemas y lo que haga los seres humanos determina la perpetuidad o no de la naturaleza de él y como la conocemos. Dado que esto ya es así, el ser humano lo único que puede hacer es ser especista, pero ser un buen especista, no le queda otra. Ser antiespecista, en una forma radical, sería comportarse como el resto de seres de la Tierra. ¿Qué haría un ser con tal poder? Extinguirse de éxito. Eso es lo que haría un verdadero antiespecista. Pero desde luego no dejar de comer otros animales. Dejar de comer otros animales implica una conciencia, implica la toma de un poder que no es exclusivo a los seres humanos, que es el de la conciencia. Ningún animal omnívoro regularía sus instintos, se privaría de consumir otros animales por valores éticos. No tienen principios éticos los animales. De forma que ser antiespecista es imposible, filosóficamente. Ahora, si puede ser un buen especista, y yo entiendo que muchos animalistas y muchos antiespecistas, aún declarados a sí mismos antiespecistas, realmente quieren ser buenos especistas. Esto lo compro, esto lo puedo entender. Pero que no se diga que el antiespecismo es posible. No es posible. No es posible el antiespecismo. Filosóficamente, la propia reflexión filosófica ya es en sí mismo un acto de superioridad frente al resto de especies. Entonces, por cuanto que puedes determinar su perpetuidad o no, eres tú el que está permitiendo, mediante una intención benevolente, no digo que no, que esas especies continúen o no. Es decir, en última instancia, si tú determinas que no se ha de comer ciertas especies, por ejemplo, especies peligro de extinción, estás actuando con benevolencia, cabría investigar esto, ¿no? Daría por una tesis doctoral, meterse a ver por qué es intrínsecamente bueno salvar o no una especie. Yo creo que sí. Hay argumentos desde muchos puntos de vista, desde puntos de vista naturalistas o incluso teológicos, o lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Entendiendo tanto que la perpetuidad de las comunidades biológicas de las que formas parte en un sentido naturalista te interesa, o en un sentido teológico, por ejemplo, la creación de un ser superior, no puedes destrozarla, ¿no? Según, ¿no? También en las religiones. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Podrían buscarse argumentos desde muchas perspectivas para elegir no destruir antes que hacerlo, ¿no? Y sobre todo no infringir dolor antes que hacerlo, ¿no? Como ya hablaba en este vídeo. Sin embargo, en cualquiera de los casos, la posición que estás tomando es de superioridad, porque eres tú el que en última instancia permite o no permite la destrucción, defiende o no defiende la naturaleza. Es decir, cualquier forma de antiespecismo no es otra cosa que un especismo benevolente, pero sigue siguiendo especismo. Por lo tanto, aquellas personas que se declaran antiespecistas, filosóficamente no saben lo que están hablando, o por lo menos no están llegando a la profundidad del pensamiento. Yo sé que lo hacen con buena intención, pero no están llegando a la profundidad del pensamiento como para entender que el ser humano es gestor del sistema Tierra, que no podemos renunciar a eso, y que ser antiespecista en todo caso implicaría morir de éxito, como haría cualquier especie con un poder equivalente al que tiene el ser humano hoy día. Entonces, bueno, estas dicotomías tramposas, esto de comparar la vida de los seres humanos con los animales, esto de hablar de la... como la tour, en ciertos términos, de los derechos de los animales y tal, a mí personalmente me parece peligroso, y os está hablando alguien que es un apasionado de los animales. Pero, en última instancia, la pasión por los animales es una forma de humanismo también, porque estás reconociendo el valor de los animales en su diferencia. La fascinación de los animales por los animales no es otra cosa que el reconocimiento de la diferencia. Es decir, es el asombro por identificar que hay formas, que hay seres que se comportan de una manera muy distinta a la nuestra y de los que dependemos. Y esa fascinación no es otra cosa que una expresión del humanismo, realmente. Entonces, es que nuestra percepción fenomenológica somos seres humanos. Igual que un oso ve la vida desde su posición de oso, el ser humano ve la vida desde su posición de humano. Entonces, de verdad, entiendo vuestra lucha, pero dejad de generar estas dinámicas que yo pienso que hasta cierto punto se pueden reflexionar en un sentido teórico y filosófico en profundidad y con seriedad y confrontar porque es lo propio de la reflexión, pero que en un debate social donde no hay herramientas intelectuales y psicológicas para afrontar este tipo de debates pues generan más daño que otra cosa y al final muchos animalistas que tienen muy buena intención están quedando de locos, muchos antiespecistas están quedando de locos, rematados, y no están consiguiendo ninguna de sus intereses porque yo personalmente creo que gran parte de los de las metas de estos movimientos deben de perseguirse y deben de conseguirse, o sea, no estoy en contra de vosotros, estoy a favor de vosotros y de vosotras, ¿vale? Si no queréis, si queréis un lenguaje muy inclusivo, ¿no? Entiendo vuestra lucha y hay que favorecer cauces por los que los animales tengan derechos, sean sujetos de derechos, lo entiendo, lo compro, creo que los animales tienen que tener derechos, pero por favor no planteéis estas dicotomías tramposas porque lo único que hacéis es daño a una lucha que es necesariamente humanista y que es necesariamente especista, en un buen sentido, porque claro, el humanismo es especista, por supuesto, pero pero es necesariamente así, ¿no? Entonces, bueno, el valor de un animal no es el mismo que el valor de un ser humano, ningún animal haría eso, ningún animal sacrificaría a un congénere por otra especie a no ser que esa otra especie haya crecido en condiciones artificiales, por ejemplo, si tú crías a un perro y a una cabra juntos y desarrollan vínculos afectivos porque son mamíferos y son seres complejos y pueden desarrollar patrones culturales complejos también, pues evidentemente a lo mejor ese lobo, pues sí, ese perro, perdón, sí que protegería a esa cabra, pero en condiciones naturales y espontáneas eso no sucedería, entonces dejad de hacer estas comparaciones tramposas porque todo eso filosóficamente se derrumba muy rápido, el problema es que la gente no tiene recursos para combatirlos filosóficamente esos argumentos, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, estas son las razones por las que pienso que el antiespecismo es imposible y que como mucho y estoy a favor de vosotros, podemos ser buenos especistas y dotar de derechos a los animales, pero seremos nosotros quienes dotemos de derechos a los animales, no serán ellos, los animales los que se reúnan en asamblea y decidan dotarse de derechos y si nosotros dotamos de derechos a los animales quizá también nos interesa en el largo plazo, yo no digo que no, o sea que incluso desde un punto de vista egoísta también nos puede interesar, aunque yo pienso que los animales tienen que tener derechos muy al margen de nuestros intereses, pero bueno, o sea que estoy con vosotros en ese punto, pero bueno, que esto es todo lo que tenía que decir y que espero que nos haya resultado demasiado denso, el antiespecismo es imposible y cualquier persona espero que no utilice todos estos argumentos contra los animales que yo estoy dando, sino que enriquezcáis vuestro conocimiento sobre el tema, porque yo personalmente soy alguien que aboga por la defensa de la naturaleza y de su integridad y de los derechos animales, pero no quiero faltar a la verdad, la verdad es lo más importante y creo que dentro de la verdad cabe una concepción en la que tengamos lugar todos y que otras especies animales tengan también derechos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha molado pues eso, suscribiros, darle like, compartir, campanita, etcétera y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!